Entre la oferta turística de La Rioja se encuentra el parque Tierra Rapaz de Calahorra. Águilas, salcones, buitres y búhos son algunas de las aves rapaces que podemos ver allí. Es además un centro de investigación donde se desarrolla un proyecto sobre la vida y comportamiento de las rapaces. Hace miles de años el hombre adiestró al águila para que la ayudara a cazar y lo mismo hizo con el halcón. La relación entre los seres humanos y las aves rapaces es milenaria. En el parque Tierra Rapaz no solo hay exhibiciones al aire libre, es un centro de recogida y recuperación de las aves. Además se investiga sobre el comportamiento de las aves de presa. El parque ahora mismo tiene un grupo de investigación muy importante a nivel internacional que trabaja con estrigiformes, o sea que son las aves de presa nocturnas, parte de ellas, y que publica sus descubrimientos en las mejores revistas del mundo. Eso es muy importante, pero eso sin ser transmitido a la población, pues muchas veces se queda en agua de borraja. Nosotros lo que queremos es que la población entienda esos avances que se han tenido en los últimos años en el conocimiento de estas aves. Esas aves que por otro lado tienen una relación con el hombre desde el origen de los tiempos, a nivel del adiestramiento de las aves de presa, que es muy conocido en todo el mundo. Es uno de los mejores parques del país especializado en aves rapaces. Muestra una amplia variedad de águilas, halcones, buitres y búhos. Algunos ejemplares han llegado para su recuperación. Biólogos, ornitólogos y naturistas trabajan en su protección. Muchos de ellos proceden de centros de recuperación y cuando son animales irrecuperables para la vida salvaje, y cuando alguno de estos animales surge que no puede ser devuelto a la naturaleza, nosotros los solicitamos a la administración y nos los van dando. Algunos otros los criamos también aquí o los intercambiamos con otros zoológicos. Este parque es el sueño hecho realidad de Luis Lezana y María Ríos, que ya cuando estudiaban en la universidad decidieron dedicarse al conocimiento en profundidad de las aves rapaces y transmitirlo a la sociedad. Este centro crece año tras año para que las instalaciones destinadas a las aves sean amplias, así como la zona para las exhibiciones para los vuelos de aves rapaces diurnas y nocturnas. Una de las características más destacables de este animal es la pedazo de boca que tiene, tiene una boca muy muy grande, se les llega hasta más o menos un poquito más de la mitad de su iris, del ojo. Es un águila ya un poquito grande, dos kilos y medio, una cosita así. Acercar la ciencia al visitante de una forma didáctica y entretenida, la cetrería tuvo su mayor apogeo en la Edad Media porque para emperadores, reyes y nobles, las aves de presa tenían un valor incalculable y en tierra rapaz lo escenifican. Las exhibiciones son una experiencia que deja boquiabiertos a los visitantes por la destreza y cercanía de las aves. Muchas de ellas están en peligro de extinción y nosotros estamos ahora involucrados en intentar conseguir proyectos de cría para poder donar los pollitos que nazcan a proyectos de reintroducción a sus diferentes hábitats. El parque fundado por el matrimonio formado por Luis Lezana y María Ríos contribuye a difundir la educación medioambiental, el respeto y el amor por los animales. Luchar contra el cáncer Si te ha gustado el caño medioambiental, el cilantro y el reflejo del nuestro, no?